Hola. Llevamos como millones de niños más de un mes en casa y sin ir al cole por esta pandemia, intentando seguir con la vida del mejor modo posible. No hace falta ser mayor para darse cuenta de la enorme dificultad que estamos viviendo en España y en otros países. Muchos niños han perdido a sus abuelos, a personas mayores, a familiares, y lo están pasando muy mal. Y por eso también queremos dar las gracias a todas las personas que están ayudando y cuidando a los demás de tantas maneras. Todos sois importantes. Gracias. Os mandamos un abrazo con todo cariño. Ojalá todo esto pase pronto.